¿Qué playas ya se encuentran en este caso con las clasificaciones del Hospital San Juan Bautista de Guarán? Bueno, las playas que están actas para público, bueno, esta es una semana de enero, es la playa Chacraimar, Chacraimar Peñón y El Cuervo. Son las únicas tres playas que tienen la calificación de saludable, excepto las otras seis que pertenecen a la provincia de Guarán, que son Chancayllo, son Acapulco, Aguadulce, Piroceco, ¿no? No se encuentran en la calificación de saludable. A pesar de que el Ministerio de Salud ha cambiado en este caso los requisitos, ¿cierto? Bueno, los requisitos para la calificación son más estrictas, para poder calificar las playas, por ese motivo que automáticamente las playas, por algunos requisitos como son tener tachos para los residuos sólidos y como tener van servicios higiénicos, por eso la calificación es no saludable. Ahora, en este caso la recomendación para el público en general que acudan a las playas, echarse bloqueador... Claro, por supuesto, cada dos horas estar aplicando bloqueador, ¿no? O sea, hidratarse, o sea, lentes que garantice que tengan protección solar, ¿no? Bueno, sobre todo los horarios que son más fuertes, en este caso de radiación solar, son a partir de las... A las 10 de la mañana. ¿Hasta? Bueno, medio día o las 2 de la tarde. Ok. Bueno, por otro lado también se están realizando inspecciones a las piscinas aquí en Colal Distrito. ¿Han acudido a los lugares? ¿Cuántas piscinas cuentan ya en este caso con la certificación? ¿Algunas que de repente no cuentan con este certificado? Bueno, la calificación, bueno, las inspecciones sanitarias que ya hemos venido realizando en conjunto con la municipalidad, ¿no? Bueno, las que están saludables, en este caso son Vallehermoso, las Poncianas, Juanca, Dobleca, ¿no? El Colegio Santa Inés, ¿no? Y lamentablemente el Colegio Incaragüe no nos dejó ingresar a la inspección, ¿no? Pues esperamos volver a la próxima asamblea, bueno, a ingresar, a tratar de ingresar otra vez, ¿no? Para poder calificar, ¿no? Bueno, por otro lado hay padres de familia que de repente compran piscinas para sus hijos y lo ponen en las azoteas, en sus propios patios. ¿Cuál sería la recomendación para ellos que cambien el agua cada cuantos días o de repente usar algún tipo de químico? Bueno, la recomendación es que una piscina que no tenga un pequeño sistema de recirculación que actualmente existe, ¿no? No, lamentablemente no es una pequeña piscina. Están exponiendo a sus niños a que puedan contraer algún tipo de enfermedad, ¿no? Lo más recomendable es que si van aquí y ese tipo de piscina de tanques, creo que me parece, que verifiquen que contengan un pequeño filtro, ¿no? Para poder usar. Sobre todo que tenga sistema de circulación. Sí, exacto, ¿no? Muy bien. Por otro lado, Ingeniera, el día domingo se va a realizar el lanzamiento de verano 2016 en la Playa de Chacrimar. En este caso, el Hospital San Juan Bautista de Guadal cuenta ya de repente con un puesto de auxilio, de recomendaciones. Bueno, por supuesto, tanto Peral Vigo como el micro de Guadal están en coordinación para semanalmente tener el puesto de auxilio rápido, ¿no? En la Playa de Chacrimar. ¿Se va a brindar todo el tipo de recomendaciones durante todo el verano? Sí, durante todo el verano. ¿Todos los días? Todos, no, todos los fines.